Yo quisiera empezar mi intervención agradeciéndolo, agradeciendo a todos los presentes, a todos los que habéis querido acompañar en esta presentación de la encuesta Huelca 2018, no solamente a los contratistas, que también me consta que hay, sino a distintos responsables municipales que habéis venido de otros ayuntamientos, me hablan del Ayuntamiento de Málaga, bienvenidos a todos, y sí que me quería centrar también porque hay personas de mi equipo, a pesar de que ahora soy el alcalde, he sido antes responsable de la Delegación de Urbanismo e Infraestructuras y veo mis técnicos municipales a los cuales también les agradezco, y no solamente el trabajo que han realizado durante mi mandato como concejal de Urbanismo e Infraestructuras, sino también ahora con la responsabilidad de alcalde, me gustaría darles las gracias por el trabajo desarrollado. Decirles anteriormente, Juan José ha hablado de una serie de peculiaridades con respecto a la ciudad, no hablaba de la población, no hablaba de que somos la ciudad, una de las ciudades más jóvenes de España, tenemos otra curiosidad, y es que llevo ocasamente un mes y medio de alcalde, porque me permiten ustedes, si cometo algún tipo de error, porque esto pasa hasta los que llevan mucho tiempo, pues uno que lleva un mes y medio, pues también le puede pasar. Bueno, pues este momento, así que quería aprovechar para hacer mención a la reunión que mantuvimos, Juan José, cuando me vino a explicar en qué consistía esta encuesta, cuando me vino a explicar la importancia que tenía todo el tema de los asfaltos en las ciudades, y cómo íbamos a contar hoy, y cómo íbamos a contar desde la asociación los resultados de las… bueno, yo he leído en grandes líneas el resultado de la encuesta, y sí que hacía mención a la falta de inversión por parte de los municipios, no a la Gran Tierra del Roto. Y yo sí que le agradecí que viniera a presentarla a un municipio donde no está casi, y lo voy a explicar ahora en un breve esquema. Bueno, nosotros somos una ciudad donde tenemos, somos el sexto ayuntamiento con menos deuda a nivel nacional. Esto lo que nos permite es que vamos desarrollando unas campañas de inversiones muy potentes anualmente. Desde 2012, pues hemos invertido en la ciudad, en todo lo que tiene que ver con infraestructuras del orden de 50 millones. Y quiero destacar esto porque es muy importante para nosotros, el anterior alcalde me decía siempre, que cuando la ciudad funciona no hay problemas, pero cuando hay baches es un desastre. O sea, que la percepción del ciudadano es que cuando las cosas están como tienen que estar, pues no les llama la atención el asfalto, probablemente no nos fijamos y no lo tenemos en cuenta, pero sí que es cierto que cuando vienen, bueno, pues vienen matadas, y se desarrollan baches o dificultades en los pavimentos, pues entonces sí que es una, bueno, pues sí que se queda dentro de la percepción del ciudadano. Nosotros es verdad que el desarrollar esta presentación, ¿qué bien fue la verdad? Pues está muy bien, con la salvedad de que se ha puesto a llover en estos últimos 15 días y sabéis que, bueno, pues que si hay enemigo del asfalto, pues ese es la lluvia, con lo cual nosotros que hemos estado dando una vuelta por la ciudad, pues tenemos ahora una dificultad más. Quiero decir que no, no se lleve la imagen de lo que es hoy, pero sí que es una ciudad donde apostamos mucho por el mantenimiento. Es decir, creemos que el mantenimiento lo que evita luego es tener que hacer luego mayores inversiones en las ciudades, en un momento en el que la economía doméstica de los ayuntamientos, pues tiene serias dificultades en cuanto a la inversión se refiere. Nosotros destacar que vamos a seguir en la misma línea, en la misma línea de continuidad de mantenimiento de nuestras vías, en la misma línea de continuidad de nuevas inversiones, pero sí animar, bueno, yo creo que de eso se trata esta reunión, con respecto a la asociación, a SEDMA, se animar a, bueno, pues que un buen mantenimiento hoy probablemente es una no tan gravosa inversión en el día de mañana para los ayuntamientos. Yo, esa es un poco la experiencia que, no voy a decir que como alcaldes voy a quedar fatal con un mes y medio, pero sí que la experiencia como concejal de urbanismo e infraestructuras en la que he estado bastante tiempo y en la que, bueno, pues ha sido muy importante dado lo que se ha llevado por los técnicos municipales. Decirles, esto igual no viene al caso porque son más jornadas técnicas, pero sí que ha habido una fuerte apuesta por el Ayuntamiento de Fuenlabrada de, creo que hay que vincular todo lo que tiene que ver con los aspartos, con los pavimentos, con los nuevos momentos, con las investigaciones, con nuevos desarrollos de nuevas mezclas. Nosotros hemos hecho algún tipo de experiencia con reciclaje de neumáticos, que me daban alguna cifra, de que podríamos haber estado del orden de reciclar unos 50.000 neumáticos, aprovechándonos para hacerlo, para extenderlo en el asfalto que hemos desarrollado en la ciudad y animo a eso, precisamente, a que investiguemos, a que investiguéis nuevas vías para el respeto del medio ambiente, que esto va, antes hablamos de algún tipo de experiencia que hemos tenido, que lo notamos no solamente en cuanto a la absorción de las aguas, sino también en cuanto al ruido que se produce y a la molestia que se genera a los vecinos y a las vecinas. Y en esa línea, pues, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues, nos vas a tener al lado, o sea, que estaremos encantados que traigáis nuevas experiencias, y si son experimentales y gratuitas, muchísimo mejor, porque alguna hemos hecho. No serían ustedes que alguna hemos hecho. Así que yo, para finalizar, no sé si corresponde el dar por inauguradas las jornadas, pero sí que, bueno, pues, finalizo agradeciéndoles la presencia a todos los que sois de aquí, a los que habéis venido de fuera, pues, probablemente agradecidos, y que, bueno, pues, a lo largo del día nos veremos en estas sesiones. Así que, por mi parte, nada más, muchísimas gracias, y Juan José, pues, esta es vuestra casa. Muchas gracias. 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 Gracias.